Gracias, Presidenta. Sí, nosotros nos vamos a contribuir en intoxicar un debate que creemos que sería profundamente innecesario. El Servicio Canario de Salud no es del Partido Socialista, no es del Gobierno de Canarias, es de todos los canarios. Y por tanto nos sentimos solidarizados también con esos profesionales que, por falta quizás de unos protocolos, no ya en Canarias, sino a nivel europeo, ¿verdad? Y mayores controles estrictos que pudieran detectar esos problemas con anterioridad, pues se han visto indirectamente afectados profundamente con este hecho, ¿no? Pero también debemos hoy solidarizarnos con esas víctimas y nos preocupa que se pongan todas las medidas por parte del Gobierno de Canarias para que esas personas puedan llevar una vida lo mejor posible y también en coordinación con otras consejerías, como pueda ser, por ejemplo, Asuntos Sociales, se pueda ayudar en la medida de lo posible a que estas familias lo pasen, pues, dentro de lo que cabe, lo mejor posible. Ahora bien, creemos que aún así hay que abrir una investigación interna y depurar responsabilidades si las hubiera. Y eso sí, el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad, debe personarse en esa causa contra esta farmacéutica que ahora no se vaya de Rosita y diga que se declara en bancarrota y cierre, ¿no? El Servicio Canario de Salud es un ente, digamos, que está indirectamente o directamente perjudicado por esta sustancia que ni siquiera es un fármaco y, corríjame si me equivoco, señor Morera. En cualquier caso, ya le digo, quizás debemos replantearnos los protocolos y los controles que se hacen sobre el análisis de ese tipo de productos en la Unión Europea y exigir responsabilidades allá donde las hubiera. Y prestarle a esas familias la atención también, si la necesitan, el asesoramiento jurídico necesario para que ellos puedan tener las indemnizaciones justas que se merecen. Muchas gracias.